Por primera vez, después de 11 meses en la clandestinidad, el general retirado y dirigente opositor venezolano Antonio Rivero apareció para pedir protección internacional ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, donde habló con la voz de América. He venido a facilitar también protección, a demandar desde las Naciones Unidas, como garante de los derechos humanos, que cese el hostigamiento no solo sobre mi persona, sino sobre los detenidos, sobre la población venezolana. Rivero, quien tiene órdenes de captura y es buscado por el gobierno venezolano, exige el cumplimiento de las resoluciones de la ONU en su caso. Esa opinión señalaba que todos los elementos y alegatos que señalaba el régimen gubernamental de Venezuela en razón de mi detención no obedecían en ningún caso a los que estaban justificados, lo cual violaron mis derechos. Yo tengo un año que no veo a mi familia. Asimismo, Rivero denunció el constante acoso del que sus familiares han sido víctimas. En razón de cualquier situación de amenaza que se viene dando, pues yo solicito y demando y hago responsable a Diosdado Cabello, hago responsable de cualquier cosa que le pueda pasar a algún miembro de mi familia. El general Rivero, quien insistió en que regresará a Venezuela tras su paso por la ONU, presentó una carta a la oficina del asistente del secretario general para la alta oficina de derechos humanos y esperará la respuesta de este organismo. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza, para La Voz de América. Gracias.